Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. ¿Quién será el reemplazo de Catalina en Survivor? Y es que según las últimas actualizaciones en redes sociales, Catalina no tendrá un reemplazo en la competencia, por lo que su tribu deberá continuar la competencia sin una de sus concursantes más fuertes. A pesar de que hasta el momento no se ha confirmado la salida de Kata por parte de la producción del reality, miles de fans se encuentran muy tristes por la salida de la joven, pues hasta el momento Kata se había colocado como una de las concursantes favoritas para ganar la competencia. Anteriormente, otros concursantes que sufrieron de lesiones como Fátima tuvieron a su respectivo reemplazo, que en el caso de Fátima fue Jackie, pero hasta el momento no se tiene conocimiento de que el reality tenga intención de traer un reemplazo para Kata. Los fans de Catalina esperan que la joven pueda recuperarse y que en algún momento pueda regresar a la competencia. Sin embargo, en estos momentos es crucial que atienda sus heridas para que no tenga consecuencias en un futuro. La competencia de Survivor cada vez se pone más reñida, es por eso que en estos momentos es crucial que las tribus se mantengan lo más alejadas posible del reto de extinción y así puedan asegurar a todos los miembros de su equipo. Y es que es lo que se menciona, ¿verdad mentira? ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita, para las noticias de tu canal.